¿O qué era? ¿Qué se pretendía hacer? Se pretendía hacer una como clínica para especies menores, ¿verdad? Pero es una obra que usted la ve, es un elefante blanco, con mucho dinero, tal vez dos, tres millones de pesos invertidos, que están tirados, que no tiene ningún uso. Bueno, un uso sí para los maleantes, ¿verdad? ¿Cuánto tiene parado allá? Tiene yo, que vengo aquí más de un año. En el 2013, y con el número 05001300096, y con una inversión de más de un millón 200 mil pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se dio inicio al segundo parque temático de mascotas dentro de las inmediaciones del Parque González Gallo. Actualmente, este se encuentra abandonado, vandalizado y convertido en un sitio temido para los usuarios del lugar. Sí, usted ve que empezaron de gusto los vándalos a tirar las paredes de las instalaciones que pretendían ahí. Entonces, esa es la prueba fiaciente de que aquí es un nido de gente indeseable. Y que vienen aquí niños y muchachas, ¿verdad? Y que es muy fácil que jalen a una muchacha para violarla o para hacerle algún daño. Entonces, ese es un foco rojo para las nuevas autoridades que volteen a ver este tipo de situaciones que está parado y que urge que metan autoridades, que metan gente que cuide aquí este parque. Los trabajos previstos para rehabilitar el Parque González Gallo iniciaron desde el 2012. Las obras a realizar fueron cancha de fútbol y graderías, rehabilitación de pista para trotar 3.850 metros cuadrados, área de escatos 1.900 metros cuadrados, frontenis 500 metros cuadrados, área de escuela para perros 2.000 metros cuadrados y un área infantil de 1.000 metros cuadrados. De los anteriores, muchos de ellos hoy se encuentran abandonados desde hace ya varios meses. Este recinto puede servir, si ya no como un hospital de especies menores, puede servir como un lugar de cultura, donde se fomente la cultura. Nosotros aquí alrededor tenemos mucha cultura, una biblioteca, no sé, algo que los niños puedan venir a trabajar aquí en libros, ¿verdad? Este, entonces, de que esté esto así tirado, porque está tirado, usted lo vio, ¿verdad? Se está deteriorando más, ¿sí? Entonces, que sea un centro de cultura donde los niños, los muchachos, acudan a utilizar este espacio libre. Archivos obtenidos vía transparencia en el 2013 señalan que la obra del parque temático de mascotas contaría con un área de 2.200 metros cuadrados y que iniciaría el 9 de julio del 2013 para culminar el 31 de diciembre del mismo año. Vecinos afectados y molestos piden al presidente municipal de Guadalajara si investiguen las causas y se rehabilite la zona para uso de habitantes de los alrededores. Que la rehabiliten, que también pongan un encargado para esta estructura y que le den un uso a la cultura, ¿sí? Porque creo yo que necesita más atención en este momento los niños, los jóvenes, que los perros o las mascotas. Que reprogramen el uso de este recinto, que está nuevo y que lo han reparado no sé cuántas veces para que no se vea feo, pero que no le están dando absolutamente ningún uso y es dinero invertido por todos nosotros. Con las imágenes de Humberto Rosales, Pablo Toledo López, en su derecho.